Este sábado se vivirá uno de los partidos más importantes en las temporadas tanto de Lobos Buap como de los Tiburones Rojos del Veracruz. Y es que este duelo podría definir al próximo equipo que descienda al final del clausura 2018. Actualmente en el fondo de la tabla de cocientes se encuentran los escualos, con 97 puntos en 93 partidos y un cociente de 1.0430. Mientras que los bicántropos, con su volante y cociente, están en el lugar 17 con 28 puntos de 25 partidos para un cociente de 1.12. Pero ¿cómo se movería esta situación dependiendo del desenlace de este importante partido? En caso de una victoria de los Tiburones, su cociente aumentaría a 1.0638, mientras que Lobos se quedaría con 1.0796. Y aunque conservaría la ventaja frente al Veracruz, esta se vería reducida al mínimo. En caso de una victoria de Lobos, el conjunto poblano se iría hasta 1.1923, alejándose de la posición de descenso. Mientras que Veracruz se hundiría con 1.0319 y prácticamente estaría firmando su descenso. Por último, en caso de empate las cosas prácticamente no cambiarían. Así que el ingrediente especial del partido de este sábado entre Lobos y Veracruz tiene nombre, y ese nombre es Desenso. 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 Somos un equipo. Eso nos define. Avanzamos. Defendemos. Jugamos. Celebramos. Juntos, este mundial lo vivimos juntos.